Modelos y enfoques de la toma de decisión. Toma de decisiones basada en datos y análisis. Bienvenidos a esta Masterclass. El objetivo de esta Masterclass será conocer un modelo de toma de decisiones basado en datos y análisis. La meta será describir este modelo. Y al final buscaremos la competencia de identificar los componentes de este modelo basado en datos y análisis. Este modelo de toma de decisiones tiene cinco partes. Vayamos conociendo cada una de ellas. La primera etapa es la definición del problema. En este paso se identifica y se define claramente el problema o la situación que requiere una decisión. Se establecen los objetivos y los criterios que se deben de tener en cuenta para tomar una decisión informada. El segundo paso de este modelo es la recopilación y análisis de datos. Se recopilan los datos relevantes y necesarios para respaldar una toma de decisión. Esto puede implicar la investigación de mercados, el análisis de datos internos, los datos sobre la empresa, los datos sobre la organización, la revisión de informes financieros, entre otros. El tercer elemento de este modelo es la evaluación de alternativas. En este paso se van a generar y se van a evaluar diferentes alternativas posibles para abordar el problema. Cada alternativa se va a evaluar en función de los objetivos establecidos y de acuerdo a los criterios del organismo, de la empresa o de la institución sobre la cual se esté realizando este proceso. El cuarto elemento, el cuarto paso de este modelo es la selección de la mejor opción. Una vez que se han evaluado las alternativas, se selecciona la mejor opción o aquella que pueda cumplir con los objetivos y criterios establecidos. Esta elección se basa en el análisis de los datos y en la consideración de los factores relevantes. Y el último componente o el último paso de este modelo es la implementación y seguimiento. En este último paso se implementa la decisión seleccionada y se realiza un seguimiento para evaluar su efectividad y realizar un ajuste si es necesario en forma sistemática. Es decir, se establecen métricas, se establecen procesos, se establecen seguimientos y se monitorea el proceso y el progreso de cada uno de los elementos que han sido expuestos. Es decir, se va a monitorear el progreso para asegurarse de que la decisión tomada está generando los resultados esperados. Qué bueno el poder saludarles a través de esta Masterclass.